Música ¿Cómo están mis videos? Estamos aquí en un nuevo video Estamos en Hackerland, el episodio 7 Tenemos que dar unas pocas explicaciones Ya habíamos grabado varios episodios Pero mi grabadora con lo que edito El Filmora Sufrió unos percances y como que Ya no quiso, no me dejó editar nada Y de hecho los Me quitó los audios de los videos Y pues me los echó a perder Y aparte la editora no sé que le pasó Y se desinstaló sola hasta que Hasta apenas hace unos 3 días Intenté otra vez instalarlo pero no me dejó hasta hoy Y Así que ahorita vamos a Voy a explicar lo que más o menos hicimos Y aquí estamos con un nuevo miembro Aquí está él, hola ¿Cómo estás? Espérate, lo voy a desmontear Hola Abenja todavía no porque hace mucho ruido A ver, preséntate como te llamas Que da todo lo que sea Yo soy de Esparta, no me puedo llamar Sibilian Ajá Y tengo 58 años Exacto Todos somos mayores Y me gustan mayores Como ya vieron tengo una skin de Santa Claus Aunque no le terminé de dibujar ahí atrás Ahí se alcanza a ver Que es cuerpo de Steve Pero bueno Es lo que hay Luego lo reparo ¿Ok? Pero ahorita vamos a ir rápido a mi casa Mientras ellos Mientras Espartalon Hace su casa Benja deja de pegarle Y voy a mi casa Para explicarles más o menos lo que hice En los episodios anteriores Ya que Ahora tendré que explicarlo Porque no puedo volverlo a hacer Porque ya lo hice Así que voy a hacer TP rápidamente a la casa Vamos a desmontear a Benja Porque pues no Aquí está la mascota de De grano Es uno de estos ¿A dónde? Voy a ver tantito Voy a explicar Bueno Lo que hice En mi casa Por ejemplo Ya vieron en el episodio anterior Que la mejoré La hice un poco más grande Le puse una chimenea Además que lo están violando Esta es mi casa La puso Jose Hola También puse esto Son troncos Son bambú Perdón Este Y aquí también Otros troncos Para plantar cacao No sé si lo conocen Pero es para hacer galleta Este es Son los árboles Para que no me vayan a decir Oh lo sacaste de quien sabe que No Aquí está el árbol De hecho por ahí Lo indiqué la jungla Pero luego vamos a ir allá Mi piscina Que ya no es una piscina Es una pecera Aquí está guay O sea No le he puesto peces Solo le he puesto esos Pero luego le pondré más Aquí Espera Me voy a hacer tepee A Sibilian Con Benjava Ustedes viven juntos Esparta Te voy a llamar Esparta Como Esparta Aquí está mi caballo Que es el que normalmente voy a usar Se llama Bella Aquí está mi otro caballo Que es oscuro Y es para tener más caballos Por ejemplo Si se me muere Bella Pues ya tendré otro Para poder manejar Porque si no No puedo ir combinando Aquí está el caballo secundario Que este a lo mejor Lo voy a usar cuando vayamos Al final O a lo mejor allá No sé Voy a poner aquí más caballos Pero más pronto Aquí tengo otro Tengo aproximadamente Creo que cuatro caballos Según yo Sí, cuatro caballos Son los únicos que he conseguido Y además Cuesta mucho subirlos Me tarda como una hora Y también Mejoré Mi Mi granja Que ahora se ve Yo digo En mi perspectiva Que se ve guay Se ve bonita Aquí están las ovejas Sí, ya puse puras blancas Porque había que Puras negras Y no me gustaba Así que tuve que matarlas Y traer una abeja Y tanto pedo Aquí esto También le puse uno de esos Que No se alcanza a ver Bueno Si me voy más para atrás A lo mejor se ve A ver si se alcanza a ver Bueno Puse uno de esos No me acuerdo Como se llaman Pero luego lo enseñaré También puse Esto que rodeara El El Portal Porque los Golem Se metían Y se morían Se iban a morir En el nether Tengo una pregunta ¿Qué pasa Si mi persona Empieza a hacerle Como la bien Estoy editando el video Y en unas partes Como que no le entendí Lo que dice Por eso No le pude poner Subtítulos Porque no le alcancé A ver qué decía Y es que estoy editando A las Creo que a las 6 de la mañana Ya sé que es una hora Muy Es muy temprano Pero es que como No puedo ir a dormir Pues estoy aquí Editando los videos Por favor ¿Cómo? Me acabo de poner Los shaders Sin mi Que se está Siendo con Quítalos Y ponte otros O sea Es decir Ponte otros Que sean más bajos Por ejemplo Puedes descargar Este shader Que sea en medio Ya matamos Al Wither Así que Así que Lo que voy a hacer Es Volver a matarlo Lo vamos a volver a matar Pero no en este episodio Ahorita vamos a buscar Las cabezas A ver si podemos encontrar Otro que otro Wither Pero primero hay que matar A esos cerdos Que me cagan Si es que le diera Si es que le doy ¿Verdad? Yengle 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 Ahí está Muerto Listo Entonces me cagan mucho Estos pinches Zeraditos Lo que sea No sé qué son No A la ver ¿Cuántos hay aquí? ¿Qué pedo? ¡Ah! A la ver Así fue Vamos a ver Si así Permiso A la ver A la ver A mejor me vas a tepear A la fortaleza A la fortaleza Rápido 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 A ver Mira Hay unos güeyes ahí Qué ventaja Nomás No pensé que eso debió funcionar A ver La cambrucha Hola Hola Tranquilo 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 Eh Ya lo mandé Ya Está en el disco Búscales en Google Ay Shit Alba Uy Casi le pego un cerdo No sé por qué le iba yo a pegar Ese cerdo Digo No No puedo decir el nombre De esto Porque me recordó Al video Eso Uy Shit No puedo decirle Que se tapa el video Pero Pero En algún momento Dicen Con 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 Uy Me pegó Uy Quién me está pegando Oh no 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 Por qué le pego el cerdo Ay le pego el cerdo Ah Ah No Déjenme A la verde A la verde A A A Tengo un problema Aquí Morit 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 Yo aquí me los cargo a todos Órale 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 Oh Ahora qué es esto Tiro Tiro Estoy Estoy Re Está re mamado. Está re mamado. Tienguele por puto. A la verde. A la verde. A la verde. Ok, creo que nos va a costar mucho conseguir la cabeza. ¡Ah! ¡Me queman! Ionfire. Mira. Hacker, estoy re mamado ahora mismo. Si quieres te puedo ayudar. No, te van a morir. Te vas a morir en 2x3 porque aquí tengo todo un ejército. ¿Pero no? Venja, yo creo que sí. A ver, me los traigo los dos. Sí, sí. Aguanta, 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 aguanta. Vení. Aquí sí. Por fin tengo este... Agu, 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 no le puedo... ¡Ah! A que, 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 a que. ¿Qué, a que? Ah. Ay, 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 me muero. Ahí está. No, no. Se murió. Espérate. Espérate. Escudo. No, amigo, es que solo tengo... ...y una pechera. ¿Qué quieres que haga? No. Antes que me hagan de pe... Dejen que me haga unos pantalones. De oro. Bueno, lo que te los haces, vamos, nos estamos cubriendo, porque nos están atacando desde el aire. A ver. Acá está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Espérate. Ah. Ay, shit. Me dio. Cuidado, fijo. Espérate. Ay, cuánto son allá, qué pedo. Cúbrete. Dios, 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 Dios. Ay, fija, fija, fija. Nooo. Ahorita, gente. También otra disculpa porque he estado muy inactivo. Ay, está muy inactivo, pero es por lo de Navidad Porque, pues, tenemos que comprar, ¿no? Por la comida, todo eso Luego les haré un videoblog Para ver cómo adorne Si ve bonito Si les diera... ¡Ajá! Me dieron toda la jeta Entonces te doy una manzana ¿A dónde vas? Loco desquiciado Mira, más Wither No, te vas a morir en dos por tres ¡Te vas a morir! Si dieran cabeza Me dieron un hueso, sí Ven, estoy re mamado Ok, tengan cuidado con estos Gracias, super Pasa ¡Cuerazón! ¡Dios mío! ¡Oh, shit! Estoy re mamado, no me puedo ¡Ah! ¡Oh, shit! ¿Por qué era el logro que quería conseguir A matar al zombie? Me mataron Me mataron Digo, me mataron Me caí Me mataron, me mataron Me mató un cubito ¡Eh, ayuda! No puedo poner bloques ¿Qué pedo? ¡Pueden ser tejas! ¡Pum! ¡Esto está así! Un golpecín ¿Qué es lo que me ayudan a la espada de oro? ¡Esto es por lo menos una espada de lleno! Porque estoy a punto de marido No tengo espada No tengo espada ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué son estas flechas? Perdón ¿Qué son las flechas de oro? Estas hacen que puedas ver a tu objetivo Es decir Tú le disparas a algo y lo podrás ver Aunque se te atrae una pared ¿Por qué no le funciona la pared? Mira, a mí se les ocurre Vale, va Mira, acá se quedó Aú A ver No la cabeza No la cabeza Ok, este arco está súper megamente roto ¡Ah! ¡Holo! Si me acerco Si me pongo más cerca y lo cargo al 100% el arco O sea, sí Y lo suelto Los mato casi del tiro Te esperas Ya, ok Se calmo más o menos la cosa ¡Vamos! ¡Pediar! Estás loco Vale, vale ¡Sí, sí, puede! Desde aquí te echo porra ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Eh! Dente, te doy una manzana ¡Ayúdame! Ah, vale Vale, no te puedo TPM Que me voy a cuidar Que ya estaba en el lado ¡Ah! ¡Pum! ¡Oh! Que la chinga no me dio tiempo Ya estaba nada de hacerle TP Y se me murió Se me fue con San Pedro Bueno, ya regresó No puedo Me hace mucho tiempo el micro ¡Cuidado, cuidado! Estos se cagan Estos cagan Estos cagan Ok, a ti Civil, civil A ti Esparta A ti A ti no te hacen daño Porque tienes oro Tienes oro Estos solo les gusta el oro Toma, por puto ¡No! ¡Aja! Vale, tengo oro Vale, vámonos ¿What? ¿Por qué puedo correr tan rápido? ¿Qué pedo? ¡Qué pedo! La verdad Estos no dan muchas cosas buenas La verdad Lo único que quiero Es conseguir huesos ¡Eh, eh, eh! Cálmense, cálmense, cálmense Cálmense, cálmense Yo no hice nada Tengo una espada de oro Eh, sí ¡Ay! ¡Dame cuatro! ¡No, amigo! Cambiaron el... ¡Madera! ¡Ah! ¡No me deja! Hay cerdos gordos Y no me quieren... ¿What? Deja tirar a todos ¿What? ¡Dios mío! ¡Son tres cerdos gordos! ¡Tienen cuernos estos cerdos! Ahí está ¿Qué hago con estos cerdos? ¡No, no hay... ¡Loro! Me quiero quedar con el chiquitín ¡Ya! Déjame en paz La concha de tu madre Mira, niños Tengo oro ¿Quieres oro? Eh, tranquilo Tengo oro Estaban... Estaban a punto de... No quiere oro No quiere oro No quiere oro Ya no quiere ¡No, no! ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Ah, la mano! ¡Ah, la mano! ¡Ah! ¡Ah, ayúdenme! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Ah, concha mi madre! Tengo miedo ¡Ah! 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 ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me voy con San Pedro! ¡Ah! ¡La verga! ¡Cuántos son! ¡Ah! 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 ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Me dejó! ¡Me las quitó! ¡Ah! ¡Me llevo esto! ¡Tengo un problema aquí! ¡Hijo de su madre! ¡Se las quitó otra vez! ¡Qué maldito! ¡Me tengo que ir y chavo! ¡Adiós! ¡A la verga! ¡Me dejó sordo! ¡No me deja comer! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Tengo un corazón! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Me de 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 corazón! Ok. ¡Dame las botas! ¡Dame las! ¡No me dejan ni agarrarlas! ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Ah! ¡Pérate! ¡No tengo espacio! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! Es que ya no tenía yo vida. ¡No lo tenía en medio corazón! A ver, voy a hacer TP. Voy a hacer TP. ¡Buenas tardes, jóvenes! ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¡Dame, dame! ¡Dame lo que yo voy a pelear! ¿Por qué? ¿Por qué macho? ¡No nos está! ¿Por qué macho es macho? ¡Dame 58 años! ¡Ah, la verde! ¿Viste que en la arena normal, o sea, de alma, vas más lento y en la esta como nueva, vas a la velocidad en el rayo? ¡Sí! ¡Eso está chido! ¡Tienguele por puto! ¡El bebé te está siguiendo! ¡Te estaba siguiendo! ¡Ah! ¡No muerto! ¡Ah! ¡Me quemó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venja! ¡Ah! ¡La madre! ¡Cuidado! ¡Cúbrate! ¡Cúbrate con el escudo! Tengo mi tridente. ¿Dónde está mi tridente? Tengo mi tridente, aquí está mi tridente. ¡Ya! ¿Viste? ¿Por qué lo viste? ¡No lo hubieras visto, vato! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuidado con el gas! ¡Ah! ¡La mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Me dejaste solo! ¡Pero estoy un poco ocupado! ¡Ah! 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 ¡Ya va! ¡Concha mi madre! ¡Shit! ¡Ah no! ¡Hasta aquí mi tridente! ¡Soy ponto! ¡¿Dónde está el piso? ¡Llegas! ¡Para allá! ¡Dio cabeza! ¡Dio cabeza! ¡Dio cabeza! ¡Dio cabeza! ¡Ya le hicimos! ¡No! ¡Tómele! ¡Tómele! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ah! ¡Me c-! ¡Me muero! ¡Ah! ¡No morí! ¡No manches vato! ¡Me tengo que morir! ¡Rien sad! Ay, me asustó Pensé que había un creeper en mi casa Casi Me ha dado la concha De mi madre Ah Alamaco, ¿cuánto estás peleando aquí? ¿Qué pedo? Engle Yo cabeza en él ¿Tienes cabezas? No Ah Tómele Ah, cuidado, alguien no es para Ahora, ¿cuántos hay? Engle, ya me chingué Engle Engle también Engle Me dio un buen putazo ¡Aaah! El cobre de ¿Tú me aburrías? ¿Tú me van ajar? ¿Tú me aburrías? ¿Tú me deje ajar? Agar, ayá, no me aburrías ¿Tú me aburrías? Es que, ¿qué? No sé No sé, a ver, le voy a hacer TP Ya sé quién es, no le pegues No le pegues Ajá, es de ese No pensé que volviera a entrar El que tiene la voz bonita Tapa, tapa, tapa Lo voy a proteger Y el... Yo me voy a proteger Hola Mira, yo me voy a proteger Me voy por las cabezas Sí, entra yo y hablo con el que pedo ¿Cómo estás? Ah, entonces me haces decir que yo tengo la voz fea No, tú no No, es que este Benja lo conocí antes que a ti Sí, ponle F F supremo, ponle así Ponle F supremo Supre No, ya vamos a salir Hola, ¿qué está pasando ahí? No se puede, como es que nada O sea, yo he pesado, ¿verdad? A mí como que ya se me está pasando Ya me veo un poco más fluido, ¿sabes? Au Ah, bueno Tengo cinco enderpearls y ni me di cuenta Yo creo que se multiplicaron Yo me voy a tomar un bañito de lava Mira Yo también Eh, una cosa, perdón por el lag Pero es que así es el video No me deja, o sea, es Es, o sea, el lag es el video Así que perdón por eso Sorry Sorry, me repito Bien, voy Oh Ole No está, no está bien